... ECO CHARLIE 1 CHARLIE WISKIE PORTABLE ECO CHARLIE WISKIE PORTABLE ECO ALFA 8 ALFA ALFA WISKIE Creo que tenemos algún contacto por ahí, sobre todo alguna activación, si no me equivoco. Adelante, por favor. ECO CHARLIE 1 CHARLIE WISKIE ECO ALFA 8 ALFA ALFA WISKIE EA8 ALFA ALFA WISKIE Aquí ECO CHARLIE 1 CHARLIE WISKIE PORTABLE Muy bien, Andrés, pues tu señal es 59, 59 sin problema Y mi nombre es Diego, DELTA INDIA ECO GOLF OSCAR Y estoy en la ciudad de La Coruña No sé si me recibes bien por ahí. Adelante Andrés ECO ALFA 8 ALFA ALFA WISKIE ECO CHARLIE 1 CHARLIE WISKIE PORTABLE Sí señor, sí te recibo muy bien Diego, te recibo muy bien Buena modulación, vamos, como si estuviera aquí al lado de mi casa Señales 5-7 para ti, así que estupendo Ya me dirás en qué condiciones, me interesa saber en qué condiciones está Si eres tan amable y me lo quieres decir Yo te estoy transmitiendo con un, ya es un Fostro Tango 8-5-7 Y ahora mismo con 90 vatios y con un dipolo normalito Es así, tú ahí, tú, con cada día, tú, con otro Así que, eso sí, el dipolo es nuevo, nuevo, nuevo Lo hice hoy, hace una hora y pico Así que esa es la cosa, este Diego Fue estupendo Ahí, ahí estuve, estuve por ahí, por tu tierra, estuve hace un par de años Estuve por ahí Y te decía anteriormente que me suena su indicativo Bueno, no creo que estés ahí montado arriba de la torre La torre esta, ¿cómo se llama? La torre de Hércules No creo que estés ahí montado arriba de la torre Porque bien llega, así que dime cómo andas por ahí De condiciones y demás Si eres tan amable Eco Charry 1, Charry Wix, montable Cuando sabes, todo está arriba Muy bien Andrés, perfecto Yo te recibo de maravilla Se ve que funciona muy bien ese dipolo Que acabas de preparar hoy Y el 857 a mí es un equipo que me encanta Yo lo tengo en el coche y es una maravilla Ahora mismo te estoy transmitiendo con un equipo militar británico Papa Romeo Charly 320 Que tiene una potencia máxima de 30 vatios Y la antena que estoy utilizando es una antena de látigo De 3 metros de longitud Es una antena de 3 metros En otras ocasiones utilizo una antena de 4 metros Pero en este caso tuve que acortar un metro Porque el acoplador interno de este equipo está preparado para antenas cortas Y si la antena se aproxima al cuarto de onda Pues ya no la puede acoplar Entonces estoy con eso, con 30 vatios de pico Y con una antena de látigo de 3 metros Andrés, adelante Eco Alpha 8 Alpha Whisky De Eco Charly 1 Charly Whisky Portable Ok, muy bien Diego Eco Charly 1 Charly Whisky Portable Eco Alpha 8 Alpha Alpha Whisky Pues hombre, te felicito Te felicito porque tú estás llegando muy, muy bien por acá Está llegando muy bien, muy bien Bueno, la antena esta que yo tengo Pues supuestamente está saliendo bien Porque ahí me he cogido y la he dejado lo más ajustadita posible que he podido Ahí me he agarrado el analizador de antena y lo he dejado lo más posible ahí Aunque la he regulado 135 días abajo Pero bueno, supuestamente debe estar bien por ahí Así que esa es la cosa Pero vamos, que tú con 30 vatios estás llegando muy bien Muy bien Diego, te felicito porque la verdad que estás super Así que el 8-5-7 es un equipo que yo Sobre todo para Portable es el que uso también Yo tengo dos Tengo este con el que tengo aquí en base Y el segundo equipo de base El primero es el ST-950 Pero normalmente siempre lo uso para 26 metros nada más Y tengo otro 8-5-7 para Portable Y la verdad que es que es una misma A mí me ha dejado pero vamos Muy contento, muy contento Y te puedo decir que tengo amigos que tienen otros equipos Y la verdad que me han dicho Y dice caramba, que pena que no me haya elegido el equipo Así que eso es lo que te digo Pero este equipo que tú estás usando está muy bien también Muy bien porque ya te digo Están llegando por acá y sale de 5-7 Sí, sí, bueno, lo que sea super Así que no pidas más porque ya El grupo está muy bien en la cuestión de este Diego Muy bien, Diego Muchas gracias por hacerte presente Y ya nos encontraremos otro mesito Voy a decidir un par de conceptos más Que ahora mismo han dado que está bien Y dejamos el radio para otro mes Un fuerte abrazo Salud y felicidad para ti, tú eres querido Muchas gracias Andrés por todo Y espero que nos encontremos en el futuro Un abrazo 73 de Eco Charlie 1 Charlie Whisky Portable